Hola chicas, bienvenidos a este nuevo video de Paddleboard, en este caso les voy a mostrar que estadísticas son las más importantes de mejorar de sus personajes Y en si, yo les voy a decir que la vida no les sirve de nada, si, si me aumenté un poquito la vida, pero fue al principio porque yo no sabía No les sirve casi de nada porque los Pals los van a estar one shoteando, ocupan una armadura buena para poder resistir La energía, la energía si sirve cuando estés minando y todo, lo puedes mejorar unas 3 veces la energía El ataque, el ataque no te va a ayudar en absolutamente nada, depende completamente de la rareza de tu arma, de la fuerza de tu arma Si tienes una pistola, un arco, cualquier cosa, depende de tu arma, no de ti Y lo mismo para la defensa, depende de tu escudo, de tu armadura, no de ti La velocidad de trabajo y el peso de objetos, estos son los que yo priorizaría, los primeros Peces de objetos para cuando ya estés teniendo que cargar lingotes de metal forjados, mineral metálico, un montón de madera, un montón de piedra Eso les va a servir muchísimo Y la velocidad de trabajo yo creo que es la más importante de todas Ambas son igual de importantes para la velocidad de trabajo He visto a muchos que dicen, no, no sirve nada y así Chicos, miren cuánto tarda en fabricar, por ejemplo Es que aquí ya no tengo para fabricar ¿Cuánto tardaría si yo quisiera fabricar, no sé, un objeto ya de alto nivel? Como, como ya sé, un polímero Vamos a poner, no sé, la cantidad máxima Y son 85, ok, se ve como tela, va a ser rápido Ojo, estoy mejorado como 10 niveles, 12 niveles Le mejoré a la construcción y va así de lento, chicos Y uno por uno Si ustedes no quieren quedarse ahí, no solo el polímero También las balas, también las armas, herramientas, las polvos Que son las más chidas Les tarda muchísimo, chicos Así que yo creo que lo que les recomiendo es que mejoren su gestión de construcción O sea, su habilidad para construir Y también el peso que pueden cargar El peso que estoy cargando ahorita yo es 1150 Tengo 823 ahorita mismo Y eso es muchísimo al inicio Pero ahorita ya es algo normal Se los recomiendo de todo corazón, chicos Mejórense la habilidad para construir También por eso mis bases están llenas de estos weyes De los Verdash Los Verdash te ayudan muchísimo a construir Y a muchas otras acciones Ahí creo que están platicas No sé Pero estos weyes te ayudan mucho a la fabricación de esto Así que 100% recomendado los Verdash Y también que te mejores esas estadísticas Si quieren saber dónde capturarlos Ya tengo un video en el canal de YouTube Así que bueno Espero que les haya gustado Si es así recuerden dejen su próximo like Suscríbanse para más Y nada Los quiero Chao Chau 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 Gracias por ver el video.